Bienvenidos una vez más a Academia de Fondos, a este vigésimo capítulo, donde hoy pues vamos a comentar un fondo que me gusta mucho, bueno me lo comentó un oyente y de ahí que lo empezase a analizar y me ha gustado mucho y me parecería pues bueno para una cartera agresiva. El fondo que vamos a hablar es el fondo Allianz Equity Global Insights que es de la gestora Allianz que es una gestora que ya comenté en el segundo capítulo cuando hablé del fondo que quiere aprovecharse de la temática de las mascotas donde la tesis era muy simple que era decir que la gente cada vez pues vive más sola y lo que hace es para tener algo de compañía es tener una mascota, eso se va a incrementar en los próximos años y ese fondo lo que quiere es aprovecharse de esa tendencia, de cómo vivimos los seres humanos. Y bueno eso era por la parte de Allianz, hoy os traigo otro fondo de esta misma gestora, que el fondo la verdad es que es muy distinto, es un enfoque más tradicional donde pues hay análisis fundamental, nivel de embolsa, un espectro mucho más amplio, donde el objetivo es conseguir rentabilidad positivas a largo plazo, sin decir una cantidad, luego en la parte de la rentabilidad veremos cómo ha ido. Y la idea es pues para conseguir estas rentabilidad positivas a largo plazo, la idea es primero el proceso de capital y segundo es añadir una rentabilidad, lo que hace es seleccionar acciones de forma individual y al final como es una X pues empresa por empresa pues una cartera, al final se queda toda una cartera pues bastante concentrada. La estrategia para seleccionar esas empresas es bottom up, es decir, que va de abajo a arriba, o sea que en la práctica a lo que se dedica es a buscar empresas donde encontrar valor y luego a partir de una vez que están ahí instaladas las empresas, pues tiene una visión general de la macroeconomía y cómo afecta esta macroeconomía a esas empresas. Pero eso es importante saber que el análisis empieza con las empresas. Por otro lado, el estilo es bastante libre, no les gusta encasillarse, pues no es un estilo value o de empresas baratas o tampoco growth o de crecimiento, ni tampoco les gusta encasillarse en grandes o pequeñas cantidades, sino ellos van buscando empresas en las que puedan entenderlo en su negocio y a partir de ahí invierte, o sea, les gusta esa flexibilidad, ¿vale? Ellos su forma de analizar las empresas es fundamental, ¿vale? Y dentro de ese análisis fundamental se quedan con dos cosas, una, que el plan de negocio sea predecible y fácil de alcanzar y luego la capacidad del management para ejecutar ese plan de negocio, ¿vale? Entonces esas son las dos variables que más importancia le dan porque le dan pues más seguridad a qué va a pasar a futuro en la empresa, ¿vale? Luego, por supuesto que estos dos principios, al final tienes que analizar toda la empresa y el management y cuál es la cultura y tienes que hacer la valoración de la empresa, al final incluyes todo, pero bueno, es como ellos quieren comentarlo y cómo es el enfoque, ¿no? Entonces, tras aplicar este enfoque, la cartera que queda al final y con esta libertad, pues se le queda a ahora mismo una empresa de gran capitalización y no tiene ni sesgo, ni value, ni growth. Está entre medias y la realidad es porque las empresas que tiene pues son tanto growth como value, como luego veremos en algunos ejemplos, ¿vale? Luego, en cuanto a países, pues el 65% está en Estados Unidos y luego tiene una diversificación geográfica muy amplia donde ningún país supone más de un 5%. O sea, pues está dentro de ese, aparte de Estados Unidos con un 65%, pues luego está Reino Unido, Francia, la India, Japón, China, España y todas pues rondan entre el 2% y el 4%, ¿vale? Y luego, pues las primeras posiciones en cartera, pues la primera es Glencov, ¿vale? Que es una multinacional que se considera como la principal empresa del mundo en que se dedica a la compra-venta y producción de materias primas y alimentos del mundo. Luego está Axon Enterprise, que se dedica al desarrollo de armas para militares, policías y civiles. Su producto más famoso es el Taser, que es la pistola que hace descargas eléctricas. Luego, la tercera posición más importante del fondo es Napco Security Technologies, que es una empresa que se centra en productos de seguridad como dispositivos de bloqueo electrónico, ¿vale? Sistemas de alarma y sistemas de control de acceso a edificios, ¿vale? Esas son sus principales posiciones. Luego, leyendo lo que decía el gestor en septiembre, los principales cambios que ha habido en la cartera, pues han adquirido Joyce Bank, ¿vale? Es para ganar exposición a la normalización de los tipos de interés en UK, en Inglaterra, ¿vale? También han adquirido Roblox, ¿vale? Que consideran que igual a corto plazo no, pero sí que a medio plazo esta empresa, gracias a los videojuegos y al metaverso, va a tener buenos rendimientos, ¿vale? Luego, también han invertido una empresa de energía alemana, ¿vale? Por definir la tesis de que en Alemania, debido a cómo está, pues, la inflación y a la guerra entre Rusia y Ucrania, prevén que tanto en 2023 y mitad de 2024 los precios de energía seguirán estando altos. Y una forma de aprovecharse, pues, es por una empresa de energía alemana, ¿vale? Y la verdad es que salvo la idea de Roblox, ¿vale? Todo encaja en la línea que hizo el gestor, que ahora mismo, dada la incertidumbre macroeconómica que hay, dada la situación de la inflación y también por la guerra entre Rusia y Ucrania, todos los esfuerzos del equipo de análisis se están centrando en cómo protegerte de esta situación, o sea, en hacer la cartera más defensiva. Y creo que, en general, las posiciones que he mencionado lo cumplen, salvo quizá Roblox que está sacrificando el corto plazo por el medio plazo, por lo que va a tener el medio plazo. O sea, que la da bien haber visto, súper barata la empresa por haber invertido. En cuanto al equipo directivo, ¿vale? El director de inversiones es Marc Fannystry, que lleva ya 12 años dentro de la gestora de Allianz, o sea, dentro de la casa, y gestiona el fondo desde San Francisco, ¿vale? El tío es, bueno, es americano, estudió en Princeton y luego hizo su MBA en Harvard, ¿vale? Y nada, y hay una cosa que sí que hay que tener en cuenta, es que aunque lleve 12 años en Allianz, realmente, como gestor de este fondo, lleva desde septiembre de 2020, ¿vale? Simplemente, o sea, me parece un trato a tener en cuenta, y hay que hacer dos análisis. Una es, bueno, el fondo ha ido muy bien, pero también cuál es el track record de este gestor, ¿vale? Durante el tiempo que ha estado al frente de este fondo, la rentabilidad, o sea, desde septiembre del 2020 a finales de septiembre del 2022, la rentabilidad acumulada es del 38%, ¿vale? Mientras que el índice hizo un 28, o sea, que le ha sacado 10 puntos porcentuales en este tiempo, ¿vale? Y el índice contra el que le he comparado es el MSCI A Winner Net Total Return, o sea, que es un gran fondo de exágeno, ¿vale? Quedó muy bien estos años. O sea, que, claro, el gestor de monto, solo se le puede facilitar y lo ha hecho muy bien, ¿vale? Este año va cayendo un 12%, ¿vale? En línea con el índice en euros, ¿vale? Si ese mismo índice lo comparamos con dólares, va a menos 20, ¿vale? O sea, que aquí el tipo de cambio ha jugado a favor del índice. Viendo la rentabilidad y luego eso, este fondo a largo plazo, Mark estaba dentro del equipo de inversión, no era el director, siquiera estaba dentro del equipo y ya tiene más de 10 años el fondo y en los últimos 10 ha hecho una rentabilidad del 290% acumulada, que es lo mismo que, bueno, es multiplicar por 4 el dinero de quien confió en ellos desde el principio. Y es lo mismo que hacer un 14% normalizado durante estos 10 años, ¿vale? Comparándolo con el índice, pues habréis hecho un 11% normalizado. Es decir que el fondo ha sacado 3 puntos porcentuales al año al índice, ¿vale? Aquí un poco más sobre el fondo, quería comentar los riesgos y las oportunidades, ¿vale? El fondo tiene como oportunidades, veo que el gestor, ¿vale? O sea, el equipo gestor es bueno, el director de inversiones es bueno, su capacidad de crear valor para quien haya confiado en ellos, pues lo han demostrado. Y eso que sin ser, o sea, han superado al índice, cuando el índice, sobre todo, se ha visto beneficiadas por las empresas growth. Este fondo ha superado a ese índice sin haber estado muy invertido en empresas growth. O sea, que me parece que el mérito es bestial. Y eso, pues, es el crédito que hay que darles y es una de las oportunidades de invertir en este fondo. Luego tienes un portfolio concentrado donde la rentabilidad, pues, tiendas, si haces las cosas bien, pues, suele ser mayor que la del índice y seguir en línea con lo que han obtividido los últimos años, que les ha hecho, pues, también tener el sello de Movistar de cinco estrellas, ¿vale? Por el contrario, este fondo también tiene sus riesgos. Uno de ellos es que al tener el portfolio más concentrado, pues, una volatilidad más alta, ¿vale? Y la volatilidad y riesgo no es lo mismo, pero para el que entiende que hace las cosas. Como en general la gente no entiende muy bien qué hace, pues, al final, las estadísticas muestran que los inversores que invierten este tipo de fondos lo hacen cuando está caro y venden cuando está barato. Y por eso, pues, bueno, intentando paliar este efecto, pues, intentando hacer el podcast mientras este fondo esté en negativo, ¿vale? Porque creo que es un muy buen fondo, pero para carteras adhesivas, pero ahora que ha tenido una buena caída, ¿vale? Y luego también hay que ser conscientes del plazo, ¿vale? Esta rentabilidad a diez años, este fondo, ha multiplicado por cuatro. Pero hay que ser conscientes que han necesitado de esos diez años y luego que la mitad de la rentabilidad, o sea, el 200% de la rentabilidad desde el inicio la he hecho en los últimos dos años, ¿vale? O sea, ese 40% que hemos comentado, si tienes en cuenta, acumulado desde el inicio es solo multiplicado por dos, ¿vale? Y luego otro de los riesgos es, bueno, que el fondo que estoy que invierto, invierte en euros, ¿vale? Y, bueno, puedes elegir la clase que quieras, el dólar, el son euros, y es algo que hay que tener en cuenta. Más que un riesgo es algo que hay que tener en cuenta para, pues, dependiendo de lo que pueda hacer, el tipo de cambio, que no sé si se puede saber, pues, hay que tener en cuenta de cara a tomar tu decisión de inversión, ¿vale? Y esto sería todo por hoy con la parte del Allianz Equity Global Insights del fondo que, bueno, otra vez les digo, esto es un, por dar a conocer fondos interesantes, creo que cada uno tiene que hacer su propio análisis, ¿vale? Y nada, si tienes alguna duda o quieres comentar algo, que es que hay un fondo, pues, escríbeme a jferrer en arroba casera de sois financieros punto es. Y recuerda que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz porque disfruta con ambas cosas.